Nuevo bloque de Meridiano 64, vamos a recibir a nuestro invitado que es candidato a vicepresidente de la nación por Hacemos Unidos por Nuestro País, compañero de fórmula del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Estamos hablando de Florencio Randazzo. Florencio, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel, gracias por llamarme. A usted por este contacto. Bueno, Florencio, ¿cómo se combate, cómo se enfrenta, cómo se sale de esta situación de 150% de inflación, 50% de pobreza, reservas negativas? Estamos hablando de competir, lógicamente, contra Sergio Massa. Siendo un país normal, Gabriel, como dice el gobernador Schiaretti, yo lo comparto, yo tengo pocas virtudes, pero una de esas es el sentido común. La Argentina debe volver a recuperar el sentido común y sobre todo los dirigentes y los valores, el valor de la responsabilidad, de la seriedad, de la honestidad. Y en el mundo está todo inventado. Yo lo digo como experiencia, yo soy un hombre de gestión, yo creo que la mejor forma de honrar la política cuando tiene uno un lugar de responsabilidad pública es gestionar, que finalmente le da sentido a la política. La política sirve para mejorar la vida de la gente, si no, no sirve. Y la experiencia mía es que lo único que hay que hacer es copiar. Tenemos que resolver la inflación como la resolvió el resto de los países del mundo. Fíjese usted que los países de la región tienen una inflación anual igual o menor de lo que la Argentina tiene mensual. La Argentina está llegando, como bien señalaba usted, el 200% de inflación. El daño que eso produce a la falta de inversión, a licuarnos del poder adquisitivo del salario, a la pérdida de precios de referencia. Uno no sabe hoy cuánto puede valer un paquete de hierba, en un lugar vale 1.600, en otro 2.000, en otro 1.800, 2.200. Entonces me parece que ahí tenemos un gran desafío. Pero básicamente se empieza a resolver ese tema cuando somos capaces de interpretar que ya el déficit fiscal, digamos, no tener déficit fiscal no es una cuestión ideológica, ya no se discute más en el mundo. La Argentina, en esa falta de sentido común, hace que discutamos cosas que ya no discute el mundo. No podemos seguir sosteniendo déficit fiscal permanente, porque eso se cubre como en nuestra casa. O nos endeudamos, pedimos plata prestada, o creamos nuevos impuestos, o emitimos. Entonces eso genera un déficit fiscal permanente, ese desequilibrio que genera inflación. Como así también la falta de dólares. ¿Qué tiene que hacer la Argentina? Tener una política agresiva exportadora, favoreciendo a los que exportan, al complejo agroalimentario, al complejo industrial, sacando las retenciones a todas las economías regionales, las retenciones al agro, ¿para qué? Para incrementar las exportaciones. ¿Totalmente habría que eliminar las retenciones, por ejemplo, a la soja y al maíz, o reducirlas? No, nosotros creemos que el primer año se podrían bajar el 25% las retenciones al sector agropecuario, y así sucesivamente para que en cuatro años tengamos retenciones cero. ¿Qué está estudiado? Que cada dólar que yo bajo de retenciones, me ingresan por otros impuestos cero 65 dólares. Es que ni siquiera desfinancio al Estado. Y tengo una política de promoción a las exportaciones, que tiene que ser muy agresiva, para que la Argentina vuelva a incrementar el nivel de exportaciones que tiene, tanto de origen industrial como de origen agropecuario. Randa, ¿quién tiene que pagar la deuda externa? Para señalar, por ejemplo, un jubilado está cobrando ciento y poquitos dólares, una maestra está en 180 mil pesos, cuando hacen falta 301 mil 700 para la línea de la pobreza, del salario. ¿De dónde se generan esos recursos? Creciendo, generando riqueza, inversión y trabajo. La Argentina necesita, uno de los grandes problemas también que tiene, es la informalidad en el trabajo. Entonces, por un lado, la ausencia y la falta de una política productiva que genere empleo, que es lo que nosotros insistimos con el gobernador Schiaretti, de que todas las acciones estén destinadas a una Argentina que produce y que genera empleo. Eso, digamos, sin lugar a dudas, que va a favorecer muchísimo, porque eso nos va a permitir tener mayor cantidad de aporte con la generación de nuevo empleo. Aún subsidiando el nuevo empleo, aún sin cargas patronales, porque hoy la suma es cero, porque no existe ese trabajo. Y por otro lado, aquellos que tienen un trabajo informal, darle todas las facilidades, porque para que puedan pasar a la formalidad, y que no pasar a la formalidad, sea castigarlos. Eso nos va a generar una relación activo-pasivo diferente, en la cual nos va a dar la posibilidad de incrementar los aportes de nuestros jubilados y pensionados. Entendiendo, entendiendo que la Argentina necesita ir a un sistema en el cual haya cada vez más aportantes, en relación al sistema pasivo. Nosotros tenemos que ir a un país normal, yo insisto mucho en esto, que tiene que ver básicamente con aquel que no aporta. Es difícil que se jubile. Debería ir por otro canal, tal vez a través de una partida en el Ministerio de Acción Social del Tesoro, recibir otro tipo de aporte. No castigar a aquel que aportó toda la vida. Lo mismo que el que roba debe ir preso, el que no estudia debe repetir. Y el que no trabaja no cobra en la Argentina. Usted está diciendo verdades, pero agruzo, que en cualquier otro lugar del mundo que nos estén escuchando, parece una novedad decir que el chico que no estudia tiene que repetir de año, no tiene que haber la promoción automática que hay ahora, el que comete un delito tiene que ir preso. ¿Usted cree que, de alguna manera, Cristina es una especie de Víctor Frankenstein, habiendo creado a Milay en esto de buscar destruir, dinamitar el Banco Central, eliminar la obra pública, barrer a todos los ñoquis de la cámpora, cosa que también había dicho en su momento el mismo Sergio Massa? Sí, yo creo que es una simplificación creer que solamente es Cristina. Me parece que la grieta fue un gran negocio de los dos espacios políticos mayoritarios en la Argentina que discuten problemas en una órbita diferente a los problemas que tiene la sociedad argentina. Eso abonado por factores de poder, en la cual participan muchos medios de comunicación, empresarios preventarios, y la respuesta a la salida de la grieta, sin lugar a dudas, que fue Milay. Nosotros intentamos ser una respuesta más racional, en la cual, ¿qué ofrecemos con el Chiarenti? Ofrecemos sentido común, experiencia en la gestión, sin embargo, la sociedad decidió votar un emergente. Y hoy la respuesta de la clase política, yo no me siento parte de esa clase política, porque creo que no debe ser una clase de la política, ¿qué hace? Intenta asustar a la ciudadanía, creciendo que de esa forma tal vez, digamos, deje de votar a Milay. Yo creo que es un error, porque el conjunto de la sociedad argentina ya no le tiene más miedo a nada, porque ha perdido absolutamente todo, ha perdido calidad de vida, cada día vive más insegura, cada día tiene menos calidad en las prestaciones de servicios por parte del Estado, menos educación, menos justicia, porque la justicia llega tarde, lenta y no sirve, menos salud. Entonces, y a su vez menos posibilidad de trabajo, un trabajo es un plan de social o un trabajo informal. Entonces, a mí me parece, a mí me parece, que la política debería entender y comprender que en realidad lo que tiene que hacer es ser una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente, si no, no debe sorprenderse con que haya resultados que acompañen a hombres como Milay. Independientemente que yo quiera aclararle, yo no estoy haciendo un juicio de valor de la persona de Milay, yo soy de los que me gusta opinar mucho de la idea, poca de las cosas y nada. Se entendió, se entendió claramente, Randazzo. Lo quiero cambiar un poquito de tema y consultarle qué opina de lo que está ocurriendo con YPF. Otro disparate, se entiende, digamos, porque me parece que, primero, es importante que entendamos que tal vez es un fallo de primera instancia y yo, como seguramente, independientemente de la fuerza política a la cual la Podemos Madrid coadquieren los argentinos, quisiéramos que la Argentina apele, tiene una segunda instancia y tiene la corte para que la Argentina no tenga que pagar esa suma de dólares que debemos pagar todos los argentinos por una privatización, por una estatización mal hecha. Acá no está en discusión si había que estatizar una empresa como YPF. A mí me parecía que era correcto, ¿por qué? Porque en realidad era administrada por una empresa como Repsol, que era mucho más chica que YPF, tenía poca exploración, poca inversión y no hay ninguna duda que es una empresa estratégica en la Argentina. Ahora, había que hacerlo acorde a la ley. No, diríamos, en este caso, estatizar el 50% de la empresa, ¿sí? El 51% y el 49% no hacer una oferta pública como establecía la ley. Y eso, sin lugar a dudas, ha llevado que quienes tenían ese 49% y no tuvieron una oferta pública, inician un juicio, vendan su parte a un fondo y ese fondo inicia un juicio en los tribunales de Estados Unidos. Y hoy estamos en la dificultad que estamos, ¿no? Y lo más preocupante es la soberbia de aquellos que llevaron adelante este tipo de cuestiones que, como ha hecho siempre el kirchnerismo, no se hacen cargo de nada. ¿Se refiere a Axel Kicillof? Exactamente, no se hacen cargo de nada. La responsabilidad siempre la ponen en el otro. Y uno, cuando tiene responsabilidad pública, tiene que saber lo que hace. Yo, de hecho, asumí, después de la tragedia de Once, la responsabilidad de conducir transporte y llevé adelante dos estatizaciones, la del ferrocarril Sarmiento y la del ferrocarril Roca, dos líneas de la más importante de la ley metropolitana. Y no tuve ningún problema. ¿Por qué? Porque lo hice acorde a la ley. ¿Ve mejor en el terreno de lo económico la posibilidad de dolarizar, la posibilidad de un bimonetarismo como plantea Carlos Melconian? Creo que son discusiones sin sentido. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los dos resuelve el tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? La inflación. Para resolver el tema de la inflación debemos dejar de tener déficit fiscal. Esa es la columna de cualquier política pública que queramos llevar adelante para un plan de estabilización. Porque yo puedo hacer una dolarización como la que hizo Ecuador por ejemplo y después endeudarme en dólares. O como hizo la Argentina que es un sistema federal con la convertibilidad en la cual después que hicieron emitieron cuasi moneda a las provincias. Entonces acá lo que hay que resolver es el déficit fiscal y tomar conciencia que en nuestro país no podemos gastar más de lo que entra. Esta es la clave me parece. Independientemente que por supuesto hay que tomar otra serie de medidas que tienen que ver con tratar de formalizar a los trabajadores para tener mayor cantidad de aportes y bajar el déficit que tiene el sistema previsional argentino. Hay una serie de medidas que llevar adelante transformaciones en el sistema tributario argentino sacando aquellos impuestos que castigan a quienes están en la formalidad. Por ejemplo el impuesto al cheque para decir solamente uno. Hay 167 impuestos en la Argentina entre impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Creo que eran 169. No quiero dejar de preguntarle Randazzo sobre el rol por llamarle de alguna manera edulcorado del sindicalismo que ante esta situación de multiplicar por 10 el valor de la moneda o sea de valor 10 veces el peso la pérdida de poder adquisitivo que sufren día a día los trabajadores y que esto no se vea reflejado en los gremios en los paros y demás cuestiones. Yo quiero ser respetuoso y no quiero generalizar pero los dirigentes sindicales y no lo digo ahora lo digo hace mucho tiempo son parte del problema en la Argentina en su mayoría son empresarios están lejos de representar los intereses de los trabajadores entonces terminan siendo acomodaticios al gobierno de turno es lamentable la posición que tienen lamentable frente a una Argentina que tiene 200% de inflación que tiene el 40% de los argentinos bajo la línea de pobreza que tiene jubilados que cobran después de haber aportado toda la vida cobran menos de la mitad de lo que significa la canasta la canasta básica alimentaria donde hay 6 de cada 10 chicos pobres que tengan una actitud digamos como la que tienen la verdad a mí no me sorprende quiero decirle Gabriel porque hace años que la dirigencia sindical pasó a ser parte del problema y dejó de defender el interés de los trabajadores y una Argentina que en realidad genere políticas productivas para cada vez generar más trabajo Randazzo me está haciendo señal productor que nos quedan unos 45 segundos que se los damos a usted para que le explique a la cámara a los argentinos que lo están mirando por qué hay que optar por la fórmula de Juanes Chiaretti y Florencio Randazzo creo que está claro que quienes gobernaron quienes conformaron la grieta en los últimos años nos han llevado a la Argentina del fracaso dato mata relato lo repetimos recién y lo vuelvo a decir inflación pobreza menos calidad en los servicios públicos que presta el Estado niveles de inseguridad muy importantes caída en la calidad educativa aquello que en realidad es la mayor política distributiva porque nos ponías a toda una misma línea de largada independientemente de si tuviéramos o no recursos que era la escuela pública la sociedad decidió salir de la grieta y eso no es poco votando a Javier Milei digo nosotros somos una alternativa para salir de la grieta con el gobernador Chiaretti y no estamos proponiendo romper todo estamos proponiendo sentido común experiencia en la gestión y la construcción de un país normal por eso nuevamente el 22 de octubre aspiramos a que muchos argentinos nos acompañen porque creo que es el camino es el único camino posible que tiene la Argentina es un camino de racionalidad de respeto de empatía con lo que le pasa al resto y con el desafío de, vuelvo a repetirlo de construir un país que se proyecte y que nos genere la posibilidad que ella que tuvo la Argentina durante muchos años que es el progreso social que es la Argentina del ascenso social de aquellos que venían de hogares humildes y fueron terminaron siendo formadores del sector social más dinámico importante que fue la clase media argentina Florencio le agradecemos por este contacto con Meridiano 64 y que sea con éxito el 22 de octubre de su elección no, muchísimas gracias a ustedes un cariño grande a todos los cordobeses dejamos lógicamente las puertas abiertas de nuestro espacio para cuando venga muchísimas gracias gracias Florencio nosotros nos despedimos hasta la próxima semana siga compartiendo esta pantalla hasta entonces buenas tardes Gracias por ver el video.